Las historias de venganza me gustan mucho, en especial esta crónica de un exagente retirado. Todo comienza cuando conocemos a Adam Clay, un exagente conocido como apicultor o piquíper, que ahora vive en el campo, retirado. Ese día, a petición de su vecina, se adentra en el almacén para deshacerse de una colmena de avispas invasoras. Una vez que las captura, le advierte a su vecina, Eloise Parker, que no debe acercarse al lugar donde estaba la colmena, por lo menos durante dos días, ya que las abejas restantes están enfurecidas. Dicho esto, Adam le agradece, ya que resulta que ella le permite vivir en sus terrenos. Eloise, dejen claro que el agradecimiento es mutuo, pues gracias a Adam, ahora sus terrenos rebosan de vida. A continuación, Adam lleva la colmena a su taller y procede a electrocutarlas, ya que si las dejara con vida, éstas erradicarían las colmenas de abejas, las cuales son necesarias para la vida de las plantas. Luego vuelve a ponerse el traje de apicultor para visitar a sus abejas en medio de las plantaciones de flores. Aquí, después de bañarlas en humo para reducir su hostilidad, vemos que inicia la extracción de la miel. Por su parte, cuando Eloise se dispone a revisar y poner en orden sus impuestos y estado bancario, su computadora recibe la advertencia de que su disco duro está infectado. Sin pensarlo, decide seguir las instrucciones y llama al número que aparece en pantalla. Del otro lado responde un empleado de un call center liderado por Mickey Garnett. Este procede a explicarle que el anuncio fue enviado por su empresa, ya que ellos son quienes instalaron el antivirus en esa marca de computadora. Cuando Eloise menciona que su hija es quien se encarga de eso, Mickey le recomienda actualizar el antivirus llevándola con un especialista, pero le advierte que al hacerlo sus datos estarán expuestos. Eloise deja en claro que le es imposible, ya que vive aislada. Ante esto, Mickey le ofrece un nuevo paquete fácilmente descargable. Sin opciones, Eloise acepta y siguiendo sus indicaciones, ingresa en una página llamada Amigo Amistoso. Cuando comienza la instalación, Mickey pausa la llamada para mostrarle a su equipo que la billetera de Eloise está compuesta por miles de dólares de su seguro de vida, su cuenta de retiro y su pensión de profesora. Pero la revelación llega al descubrir que Eloise es la destinataria de una cuenta de una fundación de niños con un saldo de 2 millones de dólares. Ante esto, reanuda la llamada y después de decirle que le reembolsará el precio de 500 dólares del antivirus por los inconvenientes en la cuenta de la fundación de niños, la convence de entrar en su home banking para corroborarlo. No obstante, al hacerlo, observa que en realidad fueron 50 mil dólares, ya que esto forma parte del robo. Mickey procede a fingir que se equivocó y que lo despedirán. Eloise siente lástima y aunque al principio propone llamar al banco, termina utilizando la contraseña maestra de la cuenta para regresarle el dinero. Pero en ese instante, como había sido hackeada, todos sus fondos se transfieren a la cuenta de Mickey. Cuando los datos se actualizan, no solo la página le muestra solo ceros en su cuenta, sino que comienza a recibir mensajes de su banco advirtiéndole que detectaron un fraude. Por su parte, vemos que Adam pasa el día destilando la miel que cosechó de sus abejas, y como agradecimiento hacia Eloise, el primer frasco lleva su nombre. Así, al caer la noche, regresa a su casa, pero al tocar la puerta y ella no responder, decide entrar por su cuenta. Adentro, todo está a oscuras, por lo que sospecha que alguien ajeno entró, así que se arma con un cuchillo en búsqueda de Eloise. Sin embargo, cuando llega a su habitación, es interceptado por la agente Verona Parker, quien resulta ser la hija de Eloise. Una vez que lo desarma y somete, Verona le exige explicaciones de su presencia en esa casa, pero enseguida se derrumba, pues justo en ese instante, descubre el cuerpo de su madre con signos de haberse suicidado. Cuando llega la policía, y estos afirman esta teoría, Verona se niega a aceptar que alguien que amaba la vida como su madre se quitara la suya, y que Adam no haya influido en la muerte de su madre. Adam procede a explicarles que Eloise le rentaba un espacio en su granero para vivir, y que esa noche solo estaba llevándole la miel de sus abejas. Aún así, al ser sospechoso, la policía lo lleva a la comisaría. Por su parte, Verona decide investigar por su cuenta, y así llega hasta las colmenas de abejas de Adam, donde comprueba que decía la verdad. Entonces, regresa a la casa donde al indagar en la computadora de su madre, descubre que todas sus cuentas bancarias fueron vaciadas. Poco después, la policía libera a Adam, ya que las huellas dactilares del arma resultan ser las de Eloise. Ante esto, Verona lo visita en el granero para pedirle disculpas, mientras ella ahoga las penas con un blue label de Johnny Walker. Un elixir le agradece por cuidar de su madre. Dicho esto, debido a su tono al hablar, deduce que Adam es inglés y procede a mostrarle que, al parecer, le agradaba a su madre porque su otro hijo era un militar igual de calvo, que fue asesinado en servicio hace unos años. Los recuerdos terminan cuando Verona le cuenta que Eloise fue víctima de una estafa, perdiendo todo su dinero, incluyendo los millones de la cuenta de la fundación. Adam pregunta por el nombre de los estafadores, pero Verona le revela que, según la gente de Crímenes Cibernéticos, se trata de una banda que opera desde hace dos años sin nombre, y aunque lo tuvieran, con un buen abogado lo evitarían. Con esta información, Adam decide regresar a su colmena, donde vemos que extrae un teléfono oculto, y con él llama a una ex compañera de los apicultores, para pedirle que localice a los estafadores, pero le advierte que ni el FBI pudo atraparlos. Ella le deja claro que los apicultores no son tan inútiles como los federales, y así, poco después, le devuelve la llamada a Adam, revelándole que, si bien encontró el origen de la llamada, la banda de estafadores tiene varias ubicaciones en todo el mundo, pero a Adam no le interesa, y como tiene tiempo de sobra al estar retirado, decide visitar cada uno de los puntos hasta erradicarlos. Así, primero llega a un edificio con varios litros de gasolina, donde es recibido por dos guardias que le aconsejan marcharse. Adam les explica que están defendiendo criminales, pero a los guardias no les interesa, así que Adam los noquea y desarma en un segundo. Una vez dentro, se toma la molestia de anunciar su presencia firmando. Luego, después de advertirle a las otras empresas del edificio para que evacuen el lugar, llega hasta el piso de los estafadores. Al principio, lo toman por loco, así que lo ignoran. Entonces, Adam muestra que va en serio estrellando la cabeza de uno contra su escritorio. Ya con la atención de todos, los obliga a repetir un juramento donde los estafadores se comprometen a no robarle a los débiles e indefensos. Dicho esto, comienza a verter la gasolina sin importarle que alguno quede impregnado con ella. Justo en ese momento, llega Mickey con varios guardias de refuerzos, y después de dejarle claro que se está metiendo con una operación multimillonaria, ordena a sus hombres desfigurar al calvo. Pero Adam los recibe uno por uno, no solo derribándolos, sino también humillándolos al punto que Mickey retrocede de miedo, lo cual no sirve de nada. Una vez que los guardias son vencidos, Adam construye una bomba con un poco de C4 junto a la gasolina, advirtiéndoles que la próxima llamada que entre en ese lugar activará la detonación. Ante esto, Mickey deja a los guardias tirados para salir corriendo, pues enseguida vemos que en el otro lado del mundo, un hombre que acaba de recibir la advertencia del virus decide llamarlos, desatando la explosión del piso. Pasado esto, en las empresas Danforth en Boston, Massachusetts, conocemos a Derek Danforth, quien recibe la llamada de Mickey contándole lo sucedido. Derek exige saber el nombre, pero Mickey le explica que las cámaras y registros se quemaron con el incendio. Ante esto, Derek decide hablar con Wallace Westwild, un ex jefe de la CIA que ahora es el ejecutivo de la empresa, para insinuarle que necesita ayuda para localizar a alguien que se metió con su empresa. Wallace comprende que se trata de algo ilegal, así que le pide que no lo involucre en sus negocios. Entonces, le ordena a Mickey encargarse de ejecutar a Adam, y para ello le dará acceso al registro de las últimas estafas, pues cree que tal vez Adam sea uno de los perjudicados. Al día siguiente, Verona recibe el llamado de su compañero del FBI, el agente Matt Wiley, quien le cuenta acerca del atentado contra los estafadores de su madre. Una vez en el lugar de la explosión, le explica que la recepcionista vio a un cuarentón con gasolina, y que si bien los guardias fueron golpeados por este, se niegan a testificar. Pasado esto, vemos que Mickey comienza visitando la casa de Eloís, junto a un grupo de gánsteres, y si bien al principio no cree que ese sea el lugar, pronto descubre a Adam saliendo de su granja de abejas. Aquí, antes de seguirlo, decide comenzar la venganza destruyendo sus colmenas a base de plomo. Como todo agente con experiencia, Adam comprende que están tras de él, así que al llegar al granero, activa las máquinas para prepararse. Una vez ahí, Mickey le exige que se haga presente, dejándole claro que lo convertirá en su camina doméstica personal. En ese momento, le disparan a su silueta, pero la cortina evita que sea alcanzado por las balas. Adam aprovecha su confusión y logra someter a uno de ellos con un simple destornillador, pero como prefiere no hacer escándalos, lo ejecuta estrangulándolo con una cadena. Continúa con el gánster coreano, a quien primero le rompe los dientes con su propia escopeta, para luego romperle el cuello. Por último, al gánster restante le atraviesa la garganta para que muera asfixiando. El último en pie es Mickey, quien dispara en todas las direcciones desesperado. Cuando encuentra los cuerpos de sus compañeros, es interceptado por Adam, quien lo desarma amputándole los dedos de la mano. Pero, como está de suerte, le perdona la vida. Mientras tanto, Verona intenta obtener respuestas de los call centers sobrevivientes, pero estos se niegan a hablar sin su abogado. En ese momento, Wiley la interrumpe para informarle que la casa de su madre sufrió un incendio. Una vez ahí, al ver los cuerpos calcinados, Verona y Wiley llegan a la conclusión de que Adam es quien explotó el edificio, así como también incendió esa casa. De nuevo con Mickey, después de resguardarse en las afueras de la ciudad, decide llamar a Derek interrumpiendo su sesión de masaje. Aquí le cuenta que un apicultor que le encanta hablar sobre la colmena, le cortó sus dedos y mató a sus hombres. Pero antes de dar más información, al lugar llega Adam, y sin decir una palabra, ata a Mickey a su camioneta, para luego hacer que ésta se hunda a toda velocidad en el mar, arrastrando al estafador hacia las profundidades mientras grita por piedad. Luego utiliza el teléfono de Mickey para hablar con Derek, quien lo recibe llenándolo de insultos al invocar a su madre como meretriz que cobra por hora. Adam lo ignora y le deja claro que debería preparar su funeral, pues pronto lo encontrará. Esto provoca que Derek vuelva a pedirle ayuda a Wallace, quien al ver que todas las muertes fueron causa de un solo hombre, decide ayudarlo. Cuando le menciona que Adam se llama a sí mismo apicultor, Wallace comprende que se trata de un beekeeper, y le deja claro que si uno de estos lo sentencia a muerte, ni él ni nadie puede ayudarlo. Mientras tanto, en la oficina de Boston del FBI, Verona le muestra a Wiley que descubrió que los call center de la empresa eran todos hackers y estafadores, y que el desaparecido Mickey posee lazos con la mafia. Cree que existen muchas oficinas que responden a una oficina central, y es ahí a donde deben apuntar. Por su lado, Wiley le menciona que no logró encontrar más información de Adam que un acta de nacimiento y un seguro social, casi como si no existiera. Hecho esto, reciben la alerta de que encontraron el cuerpo de Mickey en la costa, y una vez ahí, observan que Adam casi lo deja como un manco para el LOL. De nuevo con Wallace, este recibe el llamado de Jessica Danforth, la presidenta de los Estados Unidos y amiga suya, madre de Derek, quien después de pedirle ayuda para su hijo, y aplicar un poco de seducción, logra convencer a Wallace de protegerlo. De esta forma, vemos que decide llamar al centro de la CIA en Virginia, donde contacta con la directora Howard, a quien después de recordarle que trabaja para la presidenta, le cuenta que Derek está bajo la mira de un beekeeper que hasta ahora mató a siete personas. Así, después de un par de llamadas, Howard descubre y le informa a Wallace que Adam se retiró del programa beekeeper porque movió sus hilos, y ahora envió al beekeeper actual para ejecutar a Adam. Sin embargo, Wallace se muestra preocupado, pues sabe que el beekeeper en servicio es un lunático, y lo vemos cuando, al ver el nombre de Adam Clay, el beekeeper alude que será divertido matarlo. Por la noche, cuando pasa por una estación de servicio para cargar combustible, su noche tranquila se interrumpe al ser chocado desde atrás por otro auto, y de este emerge la beekeeper llamada Anisette, con una ametralladora para llenarlo de agujeros. Pero al acercarse, Adam ya no está. Pronto llega la policía, pero recibe de lleno las balas de Anisette, y mientras ella se entretiene, Adam aprovecha para fabricar un arma con una manguera, y así logra desarmarla. Luego de castigarla un poco, la libera para que se levante, y aquí Anisette empuña una navaja, pero aún así, Adam vuelve a superarla sin dificultad, obligándola a sacar su pistola oculta. Y como Adam desaparece a tiempo, Anisette decide sacar el arsenal pesado, pues comienza a destruir todo a su alrededor, con una ametralladora de guerra. Adam no pierde el temple, y ante esto le lanza el frasco de miel para derribarla. Y como ya forma parte de su marca, luego de encender su cuerpo en llamas, y cortarle un dedo, decide marcharse, haciendo estallar la estación de servicio. Al enterarse de la muerte de la beekeeper desquiciada, Howard le informa sobre el fracaso a Wallace. Además, le explica que ante tal suceso, el resto de beekeepers han decidido permanecer neutrales, lo que significa que ahora Wallace debe actuar solo. Al día siguiente, Verona y Wiley llegan a lo que queda de la estación de servicio. Después de ver la presencia del arma militar de guerra, y el cuerpo de Anisette, Wiley le menciona que al igual que Adam, ella tampoco existe en la base de datos del FBI, lo cual les llama aún más la atención, al descubrir que poseía un libro de apicultura. Esta vez, Wallace mueve sus hilos, y contrata a un pequeño ejército de mercenarios, formado por agentes especiales. Una vez reunidos, procede a explicarles que en el pasado, cuando fue el director de la CIA, si bien supo de la existencia de programas secretos, con el tiempo descubrió que había programas como los beekeeper, a los que ni siquiera él tenía acceso. Pero ahora sabe que los beekeepers, reciben todos los recursos para actuar bajo su criterio, fuera de la ley, con el único fin de mantener el sistema del país. Y ahora, el beekeeper retirado, está actuando como vengador, porque cree que así mejorará el sistema. Al escuchar esto, el líder de los mercenarios, llamado Petis, se muestra confiado. Entonces, Wallace le advierte que un beekeeper los mataría, si estuvieran en la misma habitación, y solo tendrán una oportunidad, si atacan en manada. Gracias al libro, una vez en el cuartel, Verona aprende que existen abejas, que se rebelan y matan a su reina, si esta no produce abejas machos adecuados. Pero la clase termina, cuando reciben la llamada, informándoles que el subdirector del FBI, vendrá a verlos. Adam continúa con su misión, y así llega hasta el centro de operaciones de Anisette, donde ingresa utilizando su dedo amputado. Una vez ahí, se arma hasta los dientes, y al ingresar en el sistema utilizando esa tecnología, pronto logra localizar su próximo objetivo, en Nine Star United, en Boston. De nuevo con los agentes, cuando el subdirector Prick, y su abogada se hacen presentes. Verona procede a explicarle su teoría, sobre la conexión de los últimos atentados, a manos de Adam Clay, quien creen que pertenece al programa Beekeeper. Luego de mencionar que Adam, irá tras Nine Star United, porque creen que está protegiendo su colmena. Prick le ofrece a Verona recursos ilimitados, como todo un equipo de choque, para hacerse cargo. Pasado esto, en Nine Star United, conocemos a Rico Anzalone, el encargado de esta sucursal de estafadores. Y mientras tanto, vemos que abajo, acaban de llegar los uniformados del FBI, al mando del agente Kim. Sin embargo, no llegan lejos, pues Petis y sus hombres, les prohíben el paso, alegando ser seguridad privada, autorizada por el mismo gobernador. De esta forma, mientras el FBI obedece, Petis llega hasta Rico, y le ordena apagar todo y marcharse. Este lo bautiza con insultos, pero por consejo suyo, llama a Decker. Por su lado, cuando el agente Kim, está ordenando crear un perímetro al lugar, llega Adam, y sin pudor alguno, le aconseja utilizar bombas de humo, para expulsar a la gente. Kim le exige presentarse, así que Adam le explica, que ese es su nombre actual, y que está siendo bueno, porque esta vez, no quiere explotar el edificio, y hacer que los bomberos trabajen. Ante esto, Kim ordena arrastrarlo, pero enseguida Adam lo somete, y como el FBI está demasiado cerca entre sí, no puede disparar, así que Adam lo supera con su velocidad al golpear, creando el suficiente espacio, para derribarlos con sus propias armas. Mientras el resto se retuerce en el suelo, Adam utiliza a uno de ellos como rehén, para ingresar al edificio. Cuando Decker le responde a Rico, en lugar de ser precavido, le deja en claro a Petis, que Wallace trabaja para él, y por eso Petis, le debe obediencia. Dicho esto, le ordena dejar que Rico trabaje, pues esa sucursal, es la más grande de su empresa. Sin opciones, Petis ordena la retirada, la cual es aplaudida por todos los estafadores, sin darse cuenta de que Adam se encuentra entre ellos, y cuando por fin descubre su presencia, ya es tarde, pues este avanza como si nada hacia Rico. Sin embargo, el escándalo alerta a Petis, dando inicio a la balacera contra Adam, pero este esquiva las balas, destruyendo las máquinas en el proceso, y escapa de la oficina hacia los pasillos, donde aprovecha que los mercenarios se separan, para cazarlos por separado. Comienza con un señuelo usando a un herido, para luego ahorcar a uno desde arriba, y dejar inconsciente al otro de un golpe. El ruido atrae a Petis, así que Adam enciende las luces de emergencia, lo que le permite sorprenderlo cuando se acerca, y utilizar su propia arma para derribar a sus compañeros. Una vez que Adam comprende que solo se trata de un mercenario, lo libera para luchar sin armas, y aunque Petis rompe las reglas empuñando un hacha, nada puede hacer contra Adam, quien bloquea todos sus ataques, y termina noqueándolo con un extintor. Otro grupo de mercenarios, intenta acorralarlo en el ascensor, pero Adam utiliza un sistema de cables, para ponerse a cubierto, y cuando los mercenarios se disponen a recargar munición, Adam explota el ascensor, causando su muerte. Cuando Verona y Wiley finalmente llegan, ordenan avanzar para seguirlo. Al dar unos pasos, Verona es testigo de la caída del ascensor, así que toman las escaleras, observando así el rastro de muertos que el beekeeper dejó. Por su parte, Adam regresa a la oficina para eliminar a los últimos mercenarios, y así llega hasta Rico, quien le pide piedad, alegando solo ser un intermediario. A Adam no le interesa, así que inicia el interrogatorio, exigiendo saber dónde termina todo el dinero. A pesar de los golpes, Rico se niega a hablar, por lo que Adam procede a engrampar su rostro, y luego de explicarle que está ahí, porque Eloise se suicidó por su culpa. Por miedo a más torturas, Rico acepta hablar, y le muestra como máximo responsable, al hijo de la presidenta de los Estados Unidos, advirtiéndole que es intocable. Sin embargo, Adam jura que cuando la colmena pierde el equilibrio, nadie es intocable, y por eso reemplazará a la reina. Justo en ese momento, llega Verona, quien lo reconoce de inmediato. Adam le cuenta que Rico también es responsable por la muerte de su madre, y aunque ella alega que existen leyes para juzgar, él deja en claro que solo intervino porque la ley ha fallado. Pronto el lugar es rodeado, pero Adam ya está fuera, donde encuentra a Wiley a quien reduce sin problemas. Este le pide piedad mencionando que tiene hijos, y como Adam ya lo sabe, se marcha sin problemas. Más tarde, al indagar en la oficina, Verona descubre que Rico está relacionado con Decker, comprendiendo así que el caso es más complicado de lo que parece. Cuando Wallace y Decker se enteran de lo sucedido, el anciano le aconseja pedirle ayuda a su madre, pues si están cerca de ella, Adam no podrá acercárseles. Decker comprende que Wallace tiene miedo, así que sigue el consejo, y convence a su madre de que lo acepte en su casa durante el fin de semana. Mientras tanto, al ver lo sucedido, Wiley no comprende por qué Verona no deja que Adam vengue a su madre, pero ella le recuerda que al hacer su juramento por la ley, no puede quedarse al margen, aunque Adam tenga razón. A continuación, cuando Prick llama, Verona le informa que descubrieron que, además de Nine Star United, la otra empresa relacionada con las estafas y por la que Adam va, es Empresas Danforth, con ingresos anuales de 10 mil millones de dólares. Ante esto, Prick recuerda que la presidenta casualmente autorizó su campaña, y ahora saben que fue con dinero robado, pero les ordena no revelar la información a terceros por el momento. Dicho esto, Verona le explica que cree que Adam ha decidido seguir a la presidenta, por haber tenido descendencia defectuosa. Ante esto, Prick la recompensa con un cheque en blanco para actuar. Así vemos que al día siguiente, Verona y Wiley logran ingresar en la zona residencial Danforth, donde se encuentra todo el servicio secreto resguardando la casa. Aquí, junto a Wallace y Decker, se encuentra Lazarus, quien al ver los antecedentes de Adam en acción, les menciona que una vez tuvo suficiente suerte para matar a un beekeeper, y a cambio solo perdió la pierna. Dicho esto, le promete a Decker que sus hombres están en camino, y parece ser que estos son capaces de vencer a Adam, pues hasta Wallace los reconoce. Por su lado, Adam se infiltra en el desagüe, y antes de que la salida sea soldada, logra subirse a un camión, y cuando llega quien debe registrarlo, Adam lo somete e intercambia de lugar con él, para luego ingresar en la residencia como si nada. Cuando la presidenta por fin llega, se reúne con Decker, a quien encuentra inhalando un poco de harina, pero no le dan importancia, pues le exige saber por qué Wallace está más nervioso de lo normal, pero Decker asegura que todo está en orden. Mientras Lazarus recibe a su equipo, vemos que Adam avanza colocando bombas en los vehículos, y luego se viste de traje para entrar a la fiesta de la residencia. En el mismo lugar, cuando la presidenta habla con Prick y se entera de lo sucedido, hace que su hijo se una a ellos en una reunión improvisada. Aquí, Prick le pregunta a Derek si está familiarizado con la empresa que está siendo atacada, como Nine Star United. Derek acepta ser un inversor y asesor, y cuando Prick le pregunta si conoce el algoritmo que desarrolló los servicios de la CIA sobre extracción de datos, Derek no sabe qué responder. Al mismo tiempo, cuando Verona descubre que Adam está en la fiesta, alerta al resto activando el protocolo de seguridad, y así pronto lo acorralan junto a Lazarus, quien está listo para volarle los sesos. Aunque Verona se opone, Wallace lo autoriza. Sin embargo, Adam detona las bombas, lo que le permite desarmar a Lazarus perforando su rostro, y luego derribando a varios de sus hombres. Aunque, una vez que Adam se marcha, vemos que Lazarus continúa con vida, mientras Adam utiliza a un rehén para avanzar en la fiesta, donde sigue ejecutando a hombres de Lazarus. Vemos que la presidenta le echa la culpa a Decker. Este le revela que le enseñó al software de la CIA, a buscar dinero en lugar de terroristas, porque solo así pudo pagar su campaña para que ganara, ya que iba perdiendo en las encuestas en 15 de los 20 estados que necesitaba. Sin embargo, la presidenta decide que le dirá la verdad al beekeeper que los persigue, y luego a la prensa, aunque ello le cueste ser destituida, pues está dispuesta a pagar las consecuencias. Luego de que Adam, al más puro estilo de John Wick, enfrenta a todos los que lo confrontan, disparando, arrojándolos de las escaleras, y a base de golpes, llega a un pasillo donde Lazarus lo sorprende, estrellándolo varias veces contra los muros de cristal. No obstante, Adam utiliza el vidrio para apuñalarle el rostro, poniéndolos en las mismas condiciones. Entonces, Lazarus empuña su navaja y reanuda la batalla, donde vemos que, entre todos, es quien más pelea le da, logrando apuñalarlo en el vientre, y al superarlo en fuerza, lo acorrala con el filo de su navaja, hasta que Adam descubre y ataca su pierna de metal, obteniendo la ventaja. Luego de devolverle el favor de apuñalarlo, lo ejecuta, provocándole una hemorragia en el cuello. Hecho esto, Wallace acepta su capacidad como beekeeper, y le aconseja marcharse en paz, pero Adam explica que continuará porque es un asunto personal, y porque es lo correcto. Dicho eso, coloca una bomba en la puerta que protege a la presidenta, y cuando Wallace intenta interponerse, Adam le disloca la mano para moverlo. Mientras vemos que adentro, Decker decide asesinar a Prick, para que no haya testigos justo cuando Adam logra entrar. Ante esto, Decker se protege tomando de rehén a su madre, y en ese instante, llega Verona. Aquí, Adam le pide que decida si trabaja para la ley o la justicia, pero Decker no desea esperar, pues está listo para asesinar a su madre. Entonces, Adam se adelanta, y le atraviesa el cráneo para luego escapar por la ventana, y aunque Verona lo tiene en la mira, ella comprende lo sucedido, y por eso le permite marcharse. Una vez en la playa, Adam adopta el equipo que previamente había enterrado, para así desaparecer sumergiéndose en el mar.